El Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio acogió en la noche del pasado viernes un concierto conjunto entre la banda pop rock bbq y una representación de la coral hadre de esta fusión surgió un acto de gran calidad que puso en pie al público asistente el cual pudo cantar y bailar grandes temas de los años 80 y 90 el concierto arrancó con el conocido bienvenidos de miguel ríos para continuar con clásicos como sweet home alabama africa long train running hotel california de the eagles the world de pink floyd hold the line y all right now de la banda inglesa free tras un pequeño paréntesis para felicitar a la madre de un miembro de la coral por su cumpleaños el ritmo siguió subiendo en mustang sally de final countdown y highway to hell para despedirse los grupos con johnny b gude para los vices bbq y hadred tenían reservados los grandes temas we will rock you the queen y clavado en un bar de maná cerrando así con mucha marcha y energía esta gran pelada roquera y 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